¡Vuelve la música y la danza a este programa! Diana y Hernán nos presentan una coreografía en un formato muy especial. Alumnos de 6 a 12 nos muestran cómo bailan, mirá. Diana, ¿cómo trabajamos con estos enanos tan particulares? Bueno, la verdad que son unos divinos totales. Uno arranca como pensando que les va a costar o que van a tener dudas. Nada que ver, se sueltan, son mucho más naturales, más expresivos. Bailan como si supieran de siempre, lo llevan en el alma. ¿Cómo planificamos la clase? La planificación de la clase siempre arranca con una entrada en calor, de movimientos articulares, un poco de estiramiento. Y después les marcamos una coreografía tipo taller, vamos apagando la música, vamos poniendo el tema, construyendo la coreografía hasta llegar al final, como ven en imágenes. Y después vamos enseñando distintos ritmos. Un día vamos a enseñar reggaetón, otro día un poco de ayer, otro día latino, para que vayan conociendo. Están en la edad cumbre de la coordinación. Ellos empiezan a desarrollarla entre los 7, 8 años. La academia está dirigida justamente entre los 7, 12, 13 años. Y la idea es que ellos se vayan perfeccionando día a día. ¿Qué beneficios tiene a esta edad bailar? Y mirá, primero que desarrollan toda la parte expresiva y natural que llevan internamente. Después que van con nosotros, ellos tienen el ritmo incorporado, porque la música la escuchan en todos lados. Entonces es como que ellos vienen a aplicar eso que traen acá en la clase. Y aparte desarrollan todo lo que es coordinación, elasticidad, fuerza, todo. Resistencia. Buenísimo, Diana. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Fiona, ¿cuántos añitos tenés? Ocho. Ocho. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Qué ritmo? Clásico y reggaetón. Buenísimo. Siga bailando. Sofía. Sofía, ¿cuántos añitos tenés? Ocho. Ocho. ¿Qué ritmo te gusta bailar? Sí, reggaetón. Ramiro, ¿cuántos años tenés? Siete. ¿Como quién te gustaría bailar? Un Michael Jackson, ponele. Sí. Bueno, Michael Jackson en versión pequeña nos manda un corte. Vamos a la pausa y seguimos disfrutando de nuestro programa. Ya venimos. Vamos a la pausa y seguimos disfrutando de nuestro programa. Tallarines puntamogotes. Simplemente únicos.